Hay actualización con Agustín Martínez sobre esta búsqueda y más bien hallazgo de una identificación de Devany en los condominios Constitución. Adelante Agustín. Así es Josué, te saludo nuevamente con mucho gusto y mientras continúa la investigación de campo por parte de las autoridades ministeriales, vamos a presentar el documento que fue localizado esta mañana aquí afuera de uno de los departamentos del edificio 18 de los condominios Constitución, aquí sobre, o a un costado más bien de la lateral de la avenida Constitución. Se trata de una credencial, Josué, expedida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde efectivamente aparece el nombre de Devany Susana Escobar Basaldúa. Esta credencial fue expedida en abril de 2021 y tenía una vigencia a agosto del mismo año. Bueno, pues aquí aparece la fotografía de la joven de 18 años que fue encontrada sin vida el pasado 21 de abril y bueno, pues continúa la investigación en el lugar. Pudiéramos imaginarnos que después de que se recolectó el indicio, este elemento como parte de la investigación, pues los elementos simplemente se retirarían. Sin embargo, aquí continúan, los agentes ministeriales han abierto el radio de acción con el fin de entrevistar a personas que habitan en este sector, tratar de obtener información sobre los residentes de los departamentos cercanos a la jardinera donde fue encontrado este documento y de esta forma legar o relacionar este punto, este hallazgo con el fallecimiento y obviamente la desaparición en primera instancia de Devany Escobar Basaldúa, Josué. Es importante lo que diga la autoridad en torno a este hallazgo y estaremos atentos entonces en cualquier momento. Gracias, Agustín. Hasta pronto, buenos días. Buen día. Hacemos una pausa, regresamos.